Tengo el corazón de guerrera, soy de lejera, peticiones, soy la pastora Débora Nari, que es invitarte para tu mujer a un congreso super especial, hijas procesadas para brillar, sin proceso no hay brillo, por eso es que tu necesitas estar en este congreso el jueves 5 y el 6 a las 7 de la noche y el domingo 8 a las 10 y 30 de la noche. Te esperamos, va a ser un poco maravillosa, sé que vas a salir con una palabra que va a procesar tu vida para que digas, te esperamos. Mujer, esta noche te queremos hacer un beso importante, nación de ser tu vida, a un congreso tan poderoso, donde tu serás transformada en una jornada, por eso en esta hora te decimos, el tema será, mujeres procesadas para brillar, algo sobrenatural que el padre hará entre ellas, por lo tanto no te puedes perder, será un congreso poderoso. No te olvides, no te quedes, el jueves estamos aquí, jueves 5 a las 7 y media, viernes 6 a las 7 y media y para nuestro gran cierre, el domingo estamos aquí a las 10 y media de la mañana, te esperamos. Nos complace invitarte al congreso procesada para brillar. Un evento diseñado para inspirar y empoderar a mujeres conforme el diseño del padre. Este congreso reunirá a mujeres con testimonios poderosos que las han hecho ahora gobernadoras en el reino. Cada una de ellas impartirá con su propia esencia, conocimientos, experiencias y estrategias sobre cómo superar desafíos y brillar en todos los aspectos de la vida. Esperamos contar con su valiosa presencia en este evento. El evento inspirador no pierda la oportunidad de ser parte de este evento transformador. Soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. El evento inspirador no pierda la oportunidad de ser parte de este evento transformador. El evento inspirador no pierda la oportunidad de ser parte de este evento transformador. El evento inspirador no pierda la oportunidad de ser parte de THIS 아니면 Η 該 briefing iniciativaDele